Uno de los venidos se desmaya. Entonces, en el mismo grupo, lo vamos a acompañar en el centro. Y vamos a formar un círculo para el grupo. Y uno se va a cicloar en el centro del círculo. Un círculo, cada vez que haces un círculo, no hay uno en el centro del círculo. El círculo es un círculo. Uno en el centro del círculo. En el centro, pierna a los ojos, se pone así. Y a ver cuál puede ser de confiar en los compañeros. Pues... En el centro, simplemente va a dejarse caer para un lado. Y los compañeros tienen que mantenerlo en el centro. En el centro puede ser un poco pícaro y fastidiarle a los demás, pero... Yo lo haría. Vale, pues... Tendremos el círculo, ¿vale? ¡Oh, yeah, eh! Cuidado. Y en el centro no lo va a cerrar. La mano aline... ¡Oh, yeah, ah! ¡La mano aline... No lo venga, no lo venga! Si, se agarra con la perra, no lo venga. Caray, trasera. Siga... Siga, sigo, se pierde el cuello. Vamos a abrir... Vamos a abrir un poquillo el círculo... Es que caemos un poco. Como lo estás pidiendo... Dejar aquí, caemos poco... Si se cae, es una víctima. Cambio, pasa otro al centro. Cambio, cambio, pasa otro al centro. Abri, abrimos el círculo. ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale, eh! ¡Chicos! Y para acabar, aquí era el último... el último superviviente de la que se acaba trabado. ¡Vale! ¡Vale!